El portal de transparencia de la Junta ofrece ya la consulta pública previa al anteproyecto de la Ley de Estabilidad y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. Va a estar un mes abierto para que en general todo el mundo pueda realizar aportaciones y por decirle la principal característica es recoger en una misma norma todo aquello que tenga que ver con IMA, DEMA, SIF, en todos los espacios que tengan que ver con la investigación, con la innovación y con el desarrollo. En esta ley, asegura Felpeto, tendrá mucho que ver la Universidad de Castilla-La Mancha ya que habrá una agencia de investigación que acoja todo el trabajo. Precisamente en la Universidad Regional, en particular en Toledo, estará el Instituto Confucio para la promoción de la lengua y de la cultura china. La idea de fondo es que para conocer una lengua también es necesario conocer la cultura que la envuelve y el centro puede ser el inicio de un intercambio también comercial. Y esto tiene mucho que ver, no queda ceñido al espacio universitario, va mucho más allá y tiene mucho que ver también con la proyección de nuestra región de Castilla-La Mancha. El Instituto tendrá además efectos de ida y vuelta con el gigante asiático porque servirá para el conocimiento por parte de China de la cultura española, ya que ha sido la República Popular la que ha dado luz verde al proyecto y al presupuesto inicial.